93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante con suscríbete al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas confirmado, una segunda temporada Digital Circle va a llegar, así es la segunda temporada, pero aún falta que termine la primera temporada, pero ya se confirmó la segunda Tenemos un trailer de Alice Wallet Glyne, una serie indie, serie de cómics de Pastaventuras, trailer de Luke Vick y tenemos el poster Tenemos la película de Capitán Cero, mala noticia 9 de esta temporada Monster High, nueva serie de ositos cariñacitos que llegará el 1 de septiembre en marzo El parque de Disney te mueves a himno de Espec, vamos a escenar Hola, soy Dr. Heinis Tuperstroms, el mayor y más vile que todo el tiempo El platypus, 27 de platypus y aquí te van las imágenes de top of beer live action y de poster de 3 3 la comida rápida en una serie o película en su serie de streaming en una serie de videos